Les Camarra 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 El olor a lo nuevo Entre tú y yo La emoción del sentido que es Solo quiero entre tú y yo Solo, solo quiero entre tú y yo Entre tú y yo Solo, solo quiero entre tú y yo Que nos entere entre tú y yo Fue divertido tocarle Encendí su cuerpo y rozarle Que nos entere tomarle Lo que hicimos en el pared